Saludos Tecnoamigos en esta oportunidad vamos a configurar y ajustar una balanza marca PreziWeight modelo IP68 capacidad máxima 60 kilos con una división de 10 gramos para ingresar a configuración encendemos el indicador y mantenemos pulsada la tecla numeral mientras que se inicia el indicador en esta operación seleccionamos la división avanzamos con tara y vamos a escoger un múltiplo de 1 confirmamos con numeral en esta operación seleccionamos el punto decimal avanzamos con tara y seleccionamos dos decimales confirmamos con numeral en esta operación vamos a seleccionar el alcance de la escala con la tecla tara seleccionamos el dígito y con la tecla 0 incrementamos el dígito hasta editarlo en el alcance deseado 60 kilos confirmamos con la tecla numeral no load hay que asegurarse que la plataforma esté en vacío confirmamos con numeral este código nos indica que vamos a introducir el valor de la carga patrón vamos a ajustarla con 60 kilos para corregir todo el alcance de la escala nos aseguramos que está en el centro de la balanza de la plataforma para evitar errores de excentricidad y confirmamos con numeral y con end la balanza indica que está finalizada el ajuste y la configuración para volver al modo pesaje simplemente apagamos y volvemos a encender la balanza si ha sido de utilidad este vídeo dale me gusta y suscríbete y suscríbete